El Museo de Historia Natural que visitaremos es una institución académica que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, encargada de colectar, investigar y exhibir organismos y muestras representativas del patrimonio natural de Terú y de la humanidad en lo referente a flora, fauna y gea, con el fin de generar conocimiento científico e impartirlo a todo nivel. El museo fue fundado el 28 de febrero de 1918. En la sesión de fundación del museo se reconoció la destacada labor emprendida un año antes por el doctor Carlos Rospigliosi y por unanimidad se le otorgó un voto de aplauso, nombrándolo director y fundador del Museo de Historia Natural. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!